Una mujer lesionada, así como cuantiosos daños materiales, fue el resultado de otro percance vehicular que se presentó muy temprano este sábado sobre el boulevard Venustiano Carranza. La mañana de este viernes se registró un aparatoso accidente en el boulevard Venustiano Carranza a la altura de la colonia Villa Olímpica, el cual dejó a una persona lesionada, múltiples años y caos vehicular. El percance ocurrió cerca de las 6.30 horas cuando Eduardo Castañeda, de 25 años, transitaba de sur a norte en un Mazda 3 negro, manifestando que repentinamente otro vehículo salió de la calle Irlanda y le cerró el paso, por lo que al tratar de esquivarlo perdió el control. Fue así que el joven estrelló su automóvil contra la base del reloj del Club Rotario instalado sobre el camellón central, para después derrapar y colisionar contra un poste situado sobre la calle Canadá. Finalmente, el vehículo quedó atravesado sobre los carriles centrales de la vialidad, lo que entorpeció la circulación, por lo que la situación fue reportada al Sistema de Emergencias 911. Tras lo anterior, la acompañante del señalado, identificada como Estela Marilín, de 22 años, resultó con diversas lesiones, por lo que tuvo que ser llevada por paramédicos de bomberos hasta la Clínica 2 del IMSS. En tanto, el conductor fue asegurado por elementos de tránsito municipal y remitido al Ministerio Público por las lesiones y daños ocasionados. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.